comer algunos alimentos y mientras ellos estaban ausentes Jesús sabiendo que la mujer vendría porque él dijo que él no hacía nada a menos que el padre se lo mostrara de Jerusalén uno va directo a Jericó pero él se fue por el camino de Samaria me pregunto por qué él tenía necesidad de pasar por Samaria me pregunto por qué llegó allí se sentó en el pozo y la mujer vino a sacar el agua y él dijo dame de beber ella dijo bueno no es costumbre que los judíos le pidan eso a los samaritanos dijo pero si tú supieras con quién tú estás hablando tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que tú no viniste a sacar de aquí bueno dijo ella el pozo es profundo y demás él dijo ve trae a tu marido directo al punto ve trae a tu marido eso es tu problema ella dijo yo no tengo marido correcto tú tienes cinco bueno ella dijo me parece que tú eres profeta señor ella dijo yo sé que cuando venga el Mesías él podrá hacer estas cosas pero quién eres tú él dijo yo soy el que habla contigo amén ahí está la señal del cristianismo ahí está la fe que ellos tenían ahí está el ejemplo bueno ella corrió a la ciudad Jesús entró nunca hizo milagros ni hizo ninguna de sus señales él solamente le habló a la gente ellos dijeron nosotros te creemos nosotros te mujer dijo que tú supiste el secreto de su vida sino sino porque te oímos hablar te creemos esa es la razón que miren lo que sucedió un poquito después en esa ciudad Jesús siguió adelante fíjense esa es la clase de vida que él vivió él pasó por el estanque de betesda al lado del estanque mejor dicho en donde grandes multitudes de gente inválida yacía cojos lisiados ciegos debilitados ahora mire creen ustedes que Jesús tenía compasión él estaba lleno de amor pero es como algunas veces cuando la gente está enamorada ellos se olvidan de qué clase de amor están hablando el amor filio y el amor ágape uno ambos son amor pero uno es amor de arriba y el otro es amor de aquí de la tierra como yo le estaba hablando a un reportero hoy yo dije él el amor de aquí el amor humano le haría a usted dispararle un hombre por causa de su esposa pero el amor que viene de arriba le haría que usted orara por su alma perdida es muy diferente ven uno de ellos es un amor de aquí en este nivel amor humano y el otro es un amor que viene de arriba y la compasión que mira sobre la multitud y dice o no sanarás a esta persona y él está enfermo él está en gran necesidad este es un buen hombre lo conocemos sana a este bebito miren eso es compasión humana pero la verdadera aquí está la verdadera compasión divina es hacer la voluntad del que lo envió usted a hacerlo jesús pasó al lado de todos los enfermos y los afligidos y los inválidos falla encontró un hombre acostado sobre un jergón y dijo quieres ser sano bueno dijo él yo puedo caminar cuando voy al estanque bueno alguien que está un poquito mejor que yo se me adelanta jesús dijo ahora fíjense jesús sabía que él estaba acostado ahí y que había estado enfermo 38 años tenía esta enfermedad por 38 años porque salía alguien como él él estaba haciendo la voluntad del padre y él lo encontró él dijo toma tu lecho y vete a tu casa él enrolló su lecho e hizo lo que jesús le dijo que hiciera y se fue caminando los judíos le encontraron a él y lo empezaron a interrogar ellos lo llevaron a juicio jesús fue llevado a juicio y en el 19 ese es el capítulo 5 de san juan y el versículo 19 jesús cuando él fue interrogado me pregunto de qué estaban interrogando a jesús la primera cosa sanando en el sábado la siguiente cosa porque no los sanas a ellos allá ve allá y sana a todos ellos si puedes hacerlo escuchen la respuesta de jesús el dijo de cierto de ciertos digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que me muestra el padre lo que yo veo al padre haciendo el padre me lo muestra y luego yo lo hago en otras palabras jesús no hacía nada por sí mismo hasta que él veía una visión de lo que el padre le decía quisiera luego él iba y lo hacía eso es cristianismo haciendo la voluntad de dios esa era su vida eso es lo que hizo jesús ahora que dijo él cuando se fue nosotros estamos contendiendo por la fe que ha sido una vez dada tenía que venir de alguna parte si fue dada a los santos es correcto todo eso la fe que ha sido una vez dada a los santos quien la dio que él dijo un poco y el mundo no me verá más vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo y las cosas que yo hago vosotros también haréis aún más que estas porque yo voy al padre lo captan que era la fe que él representó él la dio a la iglesia para que la llevara a los fines del mundo amén yo espero que realmente penetre en ustedes fíjense a la quinta costilla del lado izquierdo fíjense esa fue la la fe de la que judas estaba hablando esa clase de fe las cosas que jesús hizo la fe que él tenía en dios él dio esa misma cosa a los santos pues él dijo las mismas cosas que yo hago vosotros también haréis aleluya yo espero que esté bien fíjense las cosas que yo hago vosotros también haréis yo les doy esto a ustedes pero antes que ustedes puedan tenerla vayan a la ciudad de jerusalén y esperen un ratito yo voy a enviar la promesa del padre sobre ustedes yo regresaré muy pronto para verlos yo voy allá al calvario ellos me van a crucificar y entregar en las manos de los gentiles hombres iniquos me crucificarán pero yo resucitaré al tercer día luego yo voy a regresar otra vez así que quedaos en la ciudad de jerusalén lucas 24 49 quedaos vosotros o esperen en la ciudad de jerusalén antes que ustedes vayan por todo el mundo con este evangelio yo quiero que ustedes vayan a la ciudad de jerusalén y esperan allí hasta que yo venga el que vino es quien va a estar en ustedes en la forma de espíritu vayan y esperen porque yo voy a enviar la promesa que el padre les había prometido a vosotros yo la voy a enviar sobre vosotros entonces yo estaré con vosotros aún en vosotros por todo el camino hasta el fin del mundo y yo estaré en vosotros haciendo las mismas cosas que hice mientras yo estuve aquí en este cuerpo yo regresaré en mi cuerpo místico haciendo las mismas cosas ¿lo ven? oh hermano la única cosa de su muerte en el Calvario fue para salvar a un pecador y producirle a la iglesia el poder o la autoridad y la fe para hacer las mismas cosas que él hizo o para abrir nuestros corazones abrir un canal en el cual él mismo pudiera habitar espero que lo vean fíjense veremos si lo hizo muy bien cuando él se fue y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés fíjense inmediatamente un hombrecito llamado Felipe lleno todo de Cristo fue a Samaria en donde Jesús no había hecho ningunos milagros solo le había dicho a la mujer en una revelación divina lo que estaba mal en ella y todo lo demás fue allí y predicó e hizo milagros y echó fuera demonios y ellos tuvieron gran gozo en la ciudad esa fue la fe que ha sido una vez dada a los santos Pedro después de ser lleno con el Espíritu Santo un día estaba en un viaje y subió a la azotea de la casa para esperar la cena probablemente él no había desayunado porque tenía hambre y mientras los estaban preparando allí junto al mar en la casa de Simón el curtidor Simón Pedro subió a la azotea lo cual es costumbre en el oriente de dormir en la azotea comer a la azotea y todo Pedro subió y se sentó y estaba descansando un ratito y mientras él estaba descansando él era un representante de la fe tenemos que apurarnos ya son las nueve para terminar escuchen él tenía que representar la fe pues Jesús le había dicho que él la representaría así que entonces cuando él entró en un éxtasis me pregunto en qué clase de condición entró él la Biblia dice que él estaba en un éxtasis hoy ellos dirían ahí está un espiritista ven ven él entró en un éxtasis y en el éxtasis él vio una visión que él estaba diciendo la visión exactamente la voluntad de Dios la misma cosa que le sucedió a Jesús de Nazaret él dijo mira ahora Pedro quiero que vayas allá hay unos hombres que vinieron están esperándote ahorita y yo te he mostrado esta visión de este lienzo lleno de cosas inmundas y Pedro se levantó y dijo oh no no yo nunca comeré algo malo dijo yo yo jamás he comido cosa inmunda dijo no comeré él dijo no llames tú común e inmundo lo que yo he limpiado dijo ahora Pedro tú no entiendes la visión pero están dos hombres esperándote levántate y ve con ellos y no dudes nada oh hermano ahí está la fe que ha sido una vez dada a los santos de esa manera ellos actuaron con ella así que Pedro se levantó quizá ni siquiera comió su cena y él se fue y Cornelio había visto una visión y él había llamado a toda su gente los elegidos y los trajo adentro y los sentó probablemente tomó la banca de lavar y todo sacó las sillas y sentó a toda la gente alrededor y Pedro entró y empezó a testificar y decirles cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos en el día de Pentecostés y mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles esa es la fe que ha sido una vez dada a los santos y todos ellos empezaron a hablar en lenguas y a magnificar a Dios y a glorificar a Dios teniendo la misma clase de reunión que ellos tuvieron en el día de Pentecostés Pedro dijo ¿puede acaso alguno impedir el agua viendo que estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros en el principio así que él les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor y él se quedó con ellos por muchos días para ese tiempo había un un hombre muy indiferente Pablo con un título de bachiller y un doctorado en divinidad y un doctorado de filosofía que conocía todo acerca de toda la teología él dijo yo tomaré a ese montón de gente gente loca eso es lo que él dijo herejía que es una persona que está en herejía un hereje un maniático un loco dijo yo arrestaré a cada uno de ellos ellos ni siquiera saben de lo que están hablando Pablo estaba aquí en la atmósfera natural con su doctorado de filosofía ven él no sabía él tenía una fe intelectual pero él no tenía una fe divina hay mucha diferencia en que uno tenga una fe intelectual a que tenga una fe divina ahí es en donde ustedes mis amigos bautistas fallan en seguir ustedes reciben la fe intelectual por medio de eso pero debe ser una revelación divina de Jesucristo para ustedes que les saca el pecado del corazón la fe intelectual no es suficiente eso está bien pero eso únicamente los trae a ustedes al Espíritu Santo el Espíritu Santo es una experiencia personal del nacimiento el nuevo nacimiento de regeneración haciendo una nueva criatura en Cristo fíjense Pablo se subió en su caballo y se fue a Damasco con algunas cartas del sumo sacerdote dijo yo arrestaré a cada uno de esos herejes yo los traeré mire como el evangelio se exparció no se quedó quieto como está hoy hermano cuando ellos vieron las obras de Dios hechas por sus apóstoles se fueron ellos verdaderamente estaban en fuego ellos estaban haciendo algo probablemente el ayudamiento de Felipe produjo una cosa grande y cuando Pablo iba allá en su camino a Damasco de Samaria a Damasco Dios ya había llamado un hombre y lo había llenado a él con el Espíritu Santo y le había dado el don de discernimiento y su nombre era Ananías así que Pablo en su camino hacia allá esa es la fe que ha sido una vez dada a los santos Pablo en su camino hacia allá trotando en su caballo grande solo un fanfarrón con grandes amenazas yo quisiera llegar al gran yo yo me encargaré de ellos yo operaré todo ese ruido y esas visiones y eso todo eso de profetizar yo le pondré un fin a ello y en ese momento la columna de fuego que dio a los hijos de Israel no le apareció en frente de él sino que lo golpeó en la cara y lo tumbó de su caballo amén empezó a dar vueltas alrededor él miró hacia arriba y estaba tan brillante alrededor de él la misma columna de fuego una luz que brilló hacia abajo más fuerte que el sol en medio de su calor Pablo menió su cabeza él dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? dijo Señor ¿quién es al que yo estoy persiguiendo? ¿qué diferencia? Dios dijo ahora ven ustedes lo que yo le voy a hacer a él y yo voy a hacer yo voy a hacer un vaso de él yo lo haré que me sirva Dios tiene una manera de hacer las cosas ustedes saben así que él dijo ahora levántate ponte de pie y ve a la calle llamada derecha ese es un buen lugar a donde llevar a un nuevo convertido y dijo ve a la masco y calle llamada derecha ahora yo puedo imaginarme a Pablo entrar allí a alguna parte y decir señora oh me duele la cabeza mis ojos con dificultad puedo ver una lucecita y estoy en un gran aprieto tomó una pequeña habitación y la rentó allá en el hotel y se metió allí y todo el día él oró diciendo señor Jesús yo destrozaré estas cartas que Ananías me dio yo yo no quiero saber más de ellas yo quiero saber más de ti señor y había allí un predicador que veía visiones de nombre Ananías ven la fe que ha sido una vez dada a los santos como la obtuvo él ven el evangelio había sido predicado y Ananías vio una visión y él vio a un hombre llamado Saulo acostado en una casa dándose vueltas e inquieto y clamando y así continuamente y el señor dijo Ananías ve allá a la calle llamada derecha y pon tus manos sobre él para que reciba su visto otra vez y sea sano y reciba el Espíritu Santo ¿qué es? Dios se apareció en una visión a Ananías la fe que Jesús trajo los resultados que vienen con ella fue producido en la iglesia dijo ve allá ahora pon tus manos sobre él y él recibirá el Espíritu Santo y recibirá su vista Dios todavía le revela a personas ve pon tus manos sobre este dile a ese háblale a este ve ahí a ese ustedes lo ven cada noche Amén dijo ve allá y pon tus manos sobre él él dijo señor yo he oído de este hombre dijo él habla amenazas y oímos que él tiene cartas del sumo sacerdote Dios dijo he aquí que él ora cuando él salió de la visión yo puedo verlo limpiándose sus ojos y él regresando otra vez a lo normal tomó su Biblia o sea sus escritos y los puso bajo su brazo y ahí va por la calle mirando a lo largo de la calle llamada derecha dijo bueno veamos yo vi en esa visión una casa que se miraba de cierta manera en donde está él él pasa el parque de la ciudad pasa el tribunal y pasa la sinagoga caminando y por allá dijo él ah esa es ese es el lugar que vi en la visión vaya y toca la puerta se abre y entra y ahí estaba Saulo acostado dándose vueltas inquieto llorando él se encaminó a él y dijo hermano Saulo amén hermano Saulo tú viste una visión en tu camino para acá no es así el señor Jesús te apareció allá yo puedo oír a Saulo decir como lo sabes tú bueno él me apareció a mí aquí y me dijo todo al respecto esa es la fe que ha sido una vez dada a los santos él dijo él me encontró allá y me dijo que viniera aquí y pusiera manos sobre ti para que pudiera ser sanado y también para que tú pudieras recibir el Espíritu Santo porque él te ha escogido oh hermano ahí lo tienen y él puso su mano sobre él y oró como él como Dios le pidió que hiciera y los ojos de Pablo fueron sanados y él lo llevó al río y lo bautizó invocando el nombre del Señor lavándole sus pecados y Pablo fue llamado al Evangelio es la fe que ha sido una vez dada a los santos Pablo parado allá una noche siendo un prisionero en la yendo a las prisiones de la antigua Roma yo me paré en el lugar en donde ellos le cortaron su cabeza y lo arrojaron en el desagüe le destroza uno el corazón allí Pablo en prisión saliendo lo pusieron en un barco que iba sobrecargado de trigo y en su camino allá él les dijo a la gente les dijo siento que no deberíamos arpar de aquí de Creta e ir allá él dijo me temo que van a causar algún problema si ¿quién es este prisionero de todos modos? súbanlo a bordo y 14 días y noches en el gran huracán todas las esperanzas de alguna vez ser salvos se habían perdido ellos fueron sacudidos fuertemente y la aguja del compás se quebró todo el mástil se cayó y que que situación las velas se desgarraron en hilos y todo hombre estaba gritando y llorando y todas las esperanzas de que podían ser salvos se habían perdido ahí estaba Pablo con sus cadenas en sus manos y en sus pies una noche él entró en el corredor del pasillo de la embarcación quizás en el mamparo y se metió en un lugarcito y cerró la puerta un clóset secreto y empezó a orar quizás toda la noche a la mañana siguiente se oyeron unas caderas sonando subiendo los peldaños allí venía Pablo parado allí sacudiendo sus manos con callos de las cadenas por causa de predicar el evangelio contendiendo por la fe que ha sido una vez dada a los santos con esas cadenas en sus manos miren si él la predicó y contendió por ella Dios lo recompensará con ella ahí está él con sus manos de esa manera y dijo esperen un momento esperen un momento tengan ánimo todos ustedes y la embarcación siendo sacudida fuertemente tengan ánimo porque el ángel de Dios de quien siervo yo soy estuvo conmigo anoche pudiera haber sido esa columna de fuego yo no sé lo que fue pudiera haber sido el mismo que fue a Pedro y lo sacó de la prisión yo no sé pero dijo el ángel de Dios de quien siervo yo soy estuvo conmigo anoche dijo no temas Pablo dijo todos ustedes caballeros yo vi una visión anoche el ángel del Señor vino a mí y me dijo que no temiera porque yo debo ser llevado ante César pero esta embarcación va a naufragar en una cierta isla y miren yo tengo que estar ante César y Dios me los ha dado a todos ustedes que navegan conmigo me los ha dado a ustedes por lo tanto hermanos él dijo tengan ánimo porque yo creo en Dios que será exactamente como se me fuimos demostrado a mí la fe que ha sido una vez dada a los santos que era eso el Espíritu de Cristo en los apóstoles es correcto eso rápidamente tengo que terminar el Espíritu de Cristo en los apóstoles nosotros nosotros con frecuencia le hemos llamado al libro los hechos de los apóstoles eso estaba incorrecto son los hechos de Cristo en los apóstoles porque ellos eran hombres pero ellos tenían la misma fe ahora el Espíritu de Cristo en los apóstoles ¿qué estaba haciendo eso? 33 años después Judas dijo contendiendo continuamente por esa fe por la gran solicitud que tenía de escribirles para exhortarlos a ustedes para incitarlos en otras palabras que contendáis ardientemente ardientemente que no cedan por la misma fe que ha sido dada a los santos ¿cree eso la iglesia de ustedes? si lo cree está contendiendo por la fe que ha sido una vez dada a los santos contender ardientemente por la fe ahora ¿cree la iglesia de ustedes que Jesucristo en la forma del Espíritu Santo está aquí hoy? si nosotros creemos que el Espíritu Santo está aquí entonces la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos entonces el mismo Espíritu Santo que estaba sobre los apóstoles tiene que ser el mismo Espíritu Santo que está aquí hoy ¿es correcto eso? ¿qué si yo les dijera a ustedes en esta noche que el Espíritu de John Dillinger estaba en mí? bueno sería peligroso estar aquí ustedes esperarían que yo tuviera dos grandes pistolas en mi lado porque el Espíritu de John Dillinger un criminal estaría en mí ¿qué si yo les dijera a ustedes que el Espíritu de algún gran artista famoso estaba en mí? ustedes esperarían que yo metiera el pincel en la pintura y pintara un cuadro aquí del atardecer o de las mareas ondulantes de allá que los fascinaría y los mantendría extasiados ¿qué si yo les dijera que el Espíritu de George Beverly que si yo les dijera a ustedes que el Espíritu de Einar Egbert estaba en mí ustedes esperarían que yo cantara con la melodía con la que esos hombres cantan porque el Espíritu de ellos estaría en mí y si yo digo que el Espíritu de Cristo está en mí tiene que producir la vida de Jesucristo exactamente y si Cristo está aquí la esperanza de gloria en nosotros ahora Él producirá exactamente la misma vida que Él produjo en aquel entonces Chicago mis amados amigos la compra de la sangre de nuestro Señor Jesús son ustedes a ustedes quienes me aman y vienen a escucharme yo los amo a ustedes con amor imperecedero y recuerden contiendan continuamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos traída por Jesucristo pasada de los apóstoles a Francisco de Asís y a los demás y pasando y pasando eres el mismo Señor Jesús ayer hoy y por los siglos y yo estoy aquí esta noche para contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos y que Dios me ayude para que siempre hasta el día que muera contienda por la fe que ha sido una vez dada a los santos que ustedes lo reciban en mi oración en el nombre de Cristo Padre Padre estas cuantas palabras entrecortadas que han sido habladas ahora por algunos 45 minutos me tardé mucho más de lo que yo intentaba por la presión y el sentir del mensaje y la palabra para atraerla a la gente si ellos pueden tan solo recibir la palabra entonces ellos te tendrán a ti en sus corazones entonces cuando yo esté a millas de lejos ellos todavía tendrán la fe que ha sido una vez dada a los santos Padre hasta donde yo sé he dicho la verdad y la todo lo que yo sé decir que eso es la verdad es la fe y ahora Señor Jesús tú quien tan maravillosamente dijiste estas palabras yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo no vendrás en esta noche y manifestarás tu resurrección en el poder de deidad el poder de visión el poder de sanidad el poder del perdón de pecados manifiestate tú mismo a estos a nosotros hijos que esperan con corazones hambrientos queremos ver la manifestación de la fe que ha sido una vez dada a los santos no importa cuántas veces tú vengas Señor yo todavía la amo yo quiero verlo vez tras vez porque yo te amo yo quiero estar contigo eternamente y Padre yo pido en esta noche que tú tomes este servicio en tus manos ahora y vengas y hagas algo como tú lo hiciste en aquel entonces como tú lo hiciste a aquellos en Emaús en aquel día partiendo el pan tú lo hiciste diferente a cualquier otro y sus ojos fueron abiertos y ellos reconocieron que tú estabas allí ellos reconocieron quién eras tú no vendrás en esta noche y harás la misma cosa quizás no la misma cosa pero harás algo de esa manera para que sepamos que es el mismo Jesús que introdujo al mundo la fe que los santos tenían y que todavía continúa hasta hoy haz que el incrédulo el escéptico sea salvo en esta noche haz que los enfermos sean sanados y que los santos se regocijen porque lo pedimos en el nombre de Jesús tu Hijo quien nos prometió estas cosas Amén Espíritu lo he dado a las personas aquí en el área de grabación operando sus grabadoras bendice sus corazones ellos las obtienen debido a que muchos de sus amados quieren saber algunas veces lo que se les fue dicho examinenlo ahora antes que empiece ahora por los enfermos miren yo diré esto mi querido hermano hermana quizás sea que esta noche no se diga una sola cosa yo no puedo saber yo no tengo control de ello Dios controla eso ven ahora yo quiero que ustedes hagan esto ahora como creyentes si ustedes son escépticos no se queden aquí si empieza porque ustedes mismos solo se meterán en dificultades pero recuerden ustedes pudieran contraer una enfermedad de seguro así que recuerden que poderes demoníacos estarán sueltos si el Espíritu Santo viene a hacerlos que se vayan creen ustedes que nos ordenó hacerlo así él dijo estas las palabras la última cosa que él dijo antes que él dejara la tierra la última encomienda a la iglesia id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura es correcto eso no pudiera ser solamente para los discípulos pues él dijo todo el mundo y a toda criatura y estas señales seguirán en todo el mundo a toda criatura que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y él fue recibido en gloria y esa fue la última vez que su voz se ha oído audiblemente en la tierra desde ese tiempo hasta que él rompa los cielos otra vez al regresar él dijo cuando yo regrese encontraré fe estas señales seguirán a los que creen fe traiga las cartas hermano oremos ahora por las cartas muy bien venga aquí señora ahora yo quiero preguntarles a ustedes aquí parada está una mujer parada aquí otra vez en esta noche creo que ocurrió hace unas cuantas noches la misma cosa la señora es una una mujer de color y ella desde su principio su origen es una etíope y yo soy un anglosajón o de la raza blanca la misma cosa aconteció en Samaria cuando Jesús encontró a la mujer y ella dijo no es costumbre que tú tengas algún trato con nosotros porque ellos tenían un asunto racial en aquel día pero Jesús claramente le dio a saber que no había diferencia entre la gente correcto porque los hombres ni adoran en este monte o en Jerusalén él dijo pero los hombres adoran a Dios en espíritu y en verdad y el Padre busca que le adoren tales adoradores ven en espíritu y en verdad ahora pero solo como un ejemplo aquí está la mujer yo me supongo que somos desconocidos el uno del otro no nos conocemos el uno al otro pero Dios nos conoce a ambos y Él la conoce a ella como etíope Él me conoce a mí como anglosajón y ambos somos de la misma sangre Dios hizo de una nación un hombre sangre cada ser humano tiene la misma clase de sangre puede dar trans el chino el japonés el amarillo el cobrizo el negro el blanco todos ellos son de la misma sangre es sobre el color de su piel porque Jesucristo murió por nosotros dos nos paramos aquí en esta noche ella es cristiana yo sé que ella es una cristiana porque como supe eso de la misma manera que Jesús sabía que Felipe era un creyente ven Él dijo he aquí una israelita en que no hay engaño honesto y verdadero yo nunca la vi a ella antes como supe entonces que ella es una cristiana porque se está moviendo aquí un espíritu de bienvenida ven ella es una cristiana ella cree ahora ella está aquí por algún propósito Dios sabe eso yo no pero cielo revela entonces el cristianismo del año 33 después de Cristo está en operación en 1955 es verdad eso entonces Jesucristo si es el mismo ayer hoy y por los siglos no es así así como con los apóstoles Dios los bendiga ahora mientras oramos y yo hablo con la señora solo unos cuantos momentos ahora cuando yo les estoy hablando a ustedes en la línea de oración ahora si ustedes están parados ahí sin fe suficiente si ustedes están allí un poco escépticos yo no sé pero les diré que si están tengan en el nombre del Señor Jesucristo si ustedes no creen firmemente que esto es de Dios salganse de la línea porque ustedes probablemente entrarán en más problemas de los que ustedes están estando allí parados ven solo recuerden eso ven porque sus tarjetas de oración los traen aquí ven eso les da a ustedes el derecho de venir aquí pero allá esa es su elección las personas allá que no tienen tarjetas de oración eso es lo que él elige estas son solamente las personas que fueron llamadas por número así que yo no sé quiénes son ustedes y por lo que ustedes vienen aquí pero cuando él muestra visiones allá será alguien del que él quiere saber algo al respecto ven ustedes o para decir algo el Señor los bendiga ahora señora como un creyente con usted en el Señor Jesús y su gran amor y omnipotencia y yo solo soy usted dice mano brana que está usted y yo solo estoy hablando con usted para ve es como afinar un instrumento ve yo sé que usted es una creyente yo sé eso porque su espíritu se siente bienvenido pero mire hay algo que usted tiene en su mente algo que usted quiere que se haga o un favor que usted quiere pedir a Dios o algo y ahora para hacer eso yo no sé así que es como afinar un instrumento si usted no sabe usted lo afina lo aprieta y lo suelta hasta que se afina bien entonces usted tiene su melo usted sabe para tocar su melodía ve es de la misma manera y esa es la razón que yo les hablo a las personas primero y estas aquí hay tantas allá que están jalando por el balcón y por donde quiera es un proceso agotador constantemente todo el tiempo son las personas su fe ve pero entonces si yo mirara primero allá yo no sabría en donde estaría ella yo sé que está por toda la audiencia pero yo no pudiera identificarla pero si yo puedo tomar dos o tres aquí hasta que pueda ponerme en armonía con la voluntad divina de Dios y la guianza del Espíritu Santo entonces se moverá a la audiencia vean lo que quiero decir cristianos ahora eso es por supuesto usted tiene un problema en sus ojos usted tiene puestos los anteojos y no es solo por sus anteojos pero usted tiene un problema serio en sus ojos que la está molestando recientemente más que nunca eso es correcto son sus ojos por lo que usted está aquí queriendo que se ore por sus ojos porque parece como que ellos ellos se están arruinando pero usted ha venido a pedirme que yo ore por usted para que Dios se los conserve porque yo sé que eso es la verdad y luego usted permítame su mano por un momento si usted tiene una enfermedad no exactamente una enfermedad sino que es un crecimiento y es un tumor y ese tumor está en el pecho y está en su pecho izquierdo correcto ahora cree usted que esta es la fe que ha sido una vez dada a los santos cree usted que eso es el mismo espíritu que le dijo a la mujer del pozo tú tienes cinco maridos él sabía que usted tenía su enfermedad y cuál era su problema no es así cree usted ahora venga aquí un momento amado Dios del cielo pidiendo que tu espíritu repose sobre nuestra hermana y que ella se vaya y sea sana debido a que tus bendiciones están aquí tu espíritu y yo tu unción sobre tu siervo yo pongo manos sobre ella a tu mandato y le digo al demonio que la está atormentando déjala en el nombre de Jesucristo amén Dios la bendiga señora ahora venga señora me supongo que somos desconocidos el uno del otro cree usted en el Señor Jesús con todo su corazón había un gran jalón que vino de la señora que acaba de pasar la razón de ello es que ella tenía un tumor y usted también lo tiene eso es lo que es usted tiene un tumor y ese demonio que acaba de salir de ella estaba gritándole a este ven ustedes eso es verdad es un tumor por lo que usted quiere que se ore ahora si yo hablara con usted por un momento yo revelaría otras cosas pero cree usted ahora que si yo orara que que sucedería que usted sería sana usted cree déjeme decirle usted tiene alguien más por quien quiere que se ore o continúa pasando por su mente usted estaba preguntándose yo no le estoy leyendo su mente pero usted estaba preguntándose si yo iba a sobrepasar esa petición no es eso correcto no le estoy leyendo su mente eso es verdad es su hija no es eso correcto y ella está sufriendo de una una condición mental ella no está aquí en el edificio con usted en esta noche pero usted quiere que ella sea sana no es así ahora usted siente algo cubriéndola no es así si eso es correcto solo mueva su mano ese es el ángel del señor lo cree usted ahora hermana que su fe se eleve ahora y todo termina padre yo pongo mis manos sobre ella en el nombre de tu hijo el señor jesús y pido que esto sea la cura en el nombre de jesús para su gloria amén dios la bendiga hermana ahora eso debería convencer a cualquiera aquí que jesucristo se levantó de los muertos es eso verdad seguro que es muy bien tráiganlo oh cuán hermoso es confiar en el señor jesús ahora ven ustedes realmente ahora lo que el espíritu santo quisiera que yo hiciera en estos momentos ven en estos momentos si yo siguiera el perfecto liderazgo divino del espíritu santo sería una consagración en estos momentos ven pero que dios comparta gracia un poquito más tiempo siendo que esta es la última noche y tenemos a tantos alineados que dios lo conceda pero en este momento yo siento como que algo está haciendo solo llamando sobre la audiencia llamando llamando oh yo pido que dios abra sus ojos en esta noche como los del siervo allá yo no soy un hipócrita yo soy su hermano oren y crean tengan fe en dios ustedes allá como está usted señor cree usted con todo su corazón que el evangelio que yo estoy tratando de predicar del señor jesús es la verdad señor si cree usted usted sabe que es esa es la manera de decirlo ven porque por sus palabras ustedes son condenados o por sus palabras ustedes son son salvos cuando ustedes creen en el señor jesús testifican de él delante de los hombres él los confesará a ustedes delante del padre y de los santos ángeles somos desconocidos el uno del otro yo no lo conozco usted no me conoce nunca nos conocimos en la vida pero dios lo conoce a usted desde que nació me conoce a mí desde que nací y nuestra destinación eterna está en sus manos si él viniera entonces y me dijera por lo que usted está aquí o algo solo algo que él desea decir algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto le hará que usted crea con todo su corazón su problema está en su pecho correcto y esta es la razón que está allí usted es un fumador usted fuma cigarrillos y eso es exactamente la causa que su pecho esté de esa manera no solamente eso pero yo lo veo a usted intentando dejarlos usted está intentando deshacerse de ello y parece como que la cosa tiene tal agarre en usted que no puede pero sus esperanzas están fundadas en que ahora se irá usted no será engañado usted recibirá lo que usted pide ahora siga su camino usted ha terminado con los cigarrillos en el nombre de jesucristo el hijo de dios que este diablo se vaya del hombre váyase regocijando un saludo y un saludo Gracias.